Estamos trabajando, sí, se nota. Hace años que está esto así, el descuido que tiene. Sin embargo hay dos carteles para promocionar una obra que aparentemente es pública porque está la estrada por medio y con los valores radicales. Si es una falta de ética, la falta de ética es donde está. Que haya mucha necesidad de hacer obras privadas, más que públicas, porque es un déficit que estamos nosotros y en el fondo sabemos la corrupción que hay en la obra pública. Bueno nada más, mucho a todo por ahí.